¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes, es miércoles, miércoles diez de abril. Gracias por su linda compañía, gracias por iniciar todos juntos este este maravilloso día de 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 media semana. Gracias por estar aquí como todos los días al pie del cañón en punto de las nueve y media de la mañana tiempo de México. Saludos a todos mis amigos como todos los días aquí a través del YouTube y a través del TikTok que ya es costumbre estar compartiendo esta información, estas críticas, aquí a través del TikTok. Fíjense nomás, fíjense nomás a estos corruptos, a la Xochitl Galvez pidiendo que se cancelen las mañaneras. Ah, cómo les arde amigos. Qué miedo le tienen a la verdad estos corruptos porque como ya todos sabemos, en la mañanera se habla con la verdad. Pero la Xochitl Galvez y toda esta parvada de delincuentes, pues solamente quieren que nos enteremos a través de Joaquín López Dóriga, ¿no? De Jorge Ramos. Y por el otro lado, amigos, después de que todo el mundo, todo el mundo, ¿eh? Lili Tellez, Lili Tellez, Lili Tellez, lo que hizo el inepto presidente de Ecuador, al ordenar amigos, que se violaran los derechos internacionales al entrar a la embajada mexicana, después de que todo el mundo se pronunció a favor de México, Lili Tellez, Lili Tellez, Lili Tellez, pidió disculpas. Así, la derechanguiza corrupta, así estos miserables que siguen de arrastrados a los extranjeros y de vendepatrias. Vamos a escuchar y a compartirles lo que dijo Lili Tellez y lo que hablo contestó, en los dos casos. Vamos a empezar. Como todos los días, gracias a mis amigos que siempre están aquí al pie del cañón. Qué, qué noches tan padres nos llevamos junto con mis amigos del TikTok y con mis amigos de José Lapis Vlogs. Los invito a buenos temas para que ahí usted comente y dé su punto de vista. ¿Qué les parece? Estamos en las noches entre las nueve, nueve y media o diez de la noche. ¿Por qué? Pues nos ocupamos todo el día y andamos para arriba y para abajo y pues todos están invitados, ¿no? Los que nos quieran acompañar para que se suscriban también allá en José Lapis Vlogs. El cinismo de estos sinvergüenzas amigos, de estos reverendos corruptos del PAN, bueno, el PRI también, bueno, todos estos sinvergüenzas que en su mayoría no han condenado lo que hizo Daniel Novoa, el inepto, el Peña Nieto dos, le vamos a poner, el Peña Nieto dos, presidente de Ecuador. La mayoría de las ratas no, no ha dicho nada, yo condeno estos hechos, yo estoy en contra, no me pareció, qué injusto, no amigos. De eso se trató la mañanera del día de hoy. De muchos puntos todavía la mañanera está en su curso, pero escuchemos lo que comentó López Obrador porque vamos a compartirles cómo es que dan sus testimonios los que fueron violentados ahí en la embajada mexicana en Ecuador. Es lo que condenamos, los hechos violentos en contra de nuestros compatriotas para que estos barbajanes como Lili Tellez salgan a defender, pero a los violentadores. Vean nomás el colmo, ¿no? No estamos nosotros a favor de Jorge Glass y es corrupto, si las debe, pues que las paguen su país, nosotros no somos quienes para decir que hagan a favor o en contra de Jorge Glass, no, nosotros no nos metemos en eso. La cuestión es de que el inepto de Daniel Novoa no pidió, como debe de ser, de una manera constitucional, que a este señor se le entregara a ellos, ¿no? Al gobierno ecuatoriano, a las autoridades. Lo que criticamos es el gandallismo, porque van a decir los demás, si lo hizo Ecuador, porque yo no lo voy a hacer. Pero esto fue lo que comentó AMLO en la mañanera. Y luego, algo que sí considero importante, son los testimonios de nuestros diplomáticos en Ecuador sobre lo sucedido. Y es al mismo tiempo la oportunidad de rendirles un homenaje por lo que hicieron, porque dejaron en alto, en nombre de nuestro país, de nuestra soberanía, la dignidad de los pueblos y la defensa del derecho de asilo y del derecho internacional. Entonces, no sé si tengan por ahí los testimonios. Bueno, ahí está lo que dijo el presidente López Obrador, el presidente de todos los mexicanos, ejemplo para muchos gandallas, presidentes de todo el mundo, el mejor ejemplo, nuestro presidente López Obrador, siempre a la defensa del pueblo, amigos, siempre a la defensa de los mexicanos en donde se encuentren, en donde se encuentren, amigos, jamás lo habíamos visto de ningún presidente, ningún presidente, ningún presidente, dio la cara por los mexicanos. Yo recuerdo, amigos, que Peña Nieto, fíjense, a pesar de su pendejismo, porque él así es, se le reveló a Trump cuando Trump decía que México iba a pagar por el muro, ¿no? Le mandó decir Peña, vamos a pagar madres. Pues vean cómo todos estos oligarcas se fueron en contra de Peña. Peña, que uta madre, ¿por qué Peña le contestaba sí a Donald Trump? Así son estos sinvergüenzas del pan, del PRI. Y luego Claudio X González, a partir de ese momento, empezó con la guerra sucia en contra de Peña. Pues claro, Claudio X González recibe dinero de Estados Unidos para atacar a los gobiernos de México que a la vez critican al gobierno gringo. Vean cómo son las cosas, ¿eh? Pero Calderón nunca se pronunció en contra de Estados Unidos, ni menos Vicente Fox, Vicente Fox iba a tragar allá con ellos, carne asada. Estas son las declaraciones de todos los afectados dentro de la embajada por estos sinvergüenzas militares y policías enviados a la brava por Daniel Novoa. Una miserable rata y desde aquí se lo mandamos decir. Es una miserable rata. En nombre de todos los mexicanos y en nombre de todos los de la banda lapicera, o no, amigos, de la banda lapicera. Díganme si no le mandamos decir a Novoa que es una rata, amigos del TikTok. Ahí pónganlo para que se dé cuenta, ¿no? Pero miren, miren qué gandallas. Yo lo que pienso es que estaban esperando que yo saliera para proceder, o que saliéramos todos. Escuché un ruido muy fuerte. Inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la embajada. Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y cuando damos la vuelta porque se tenía que ir por un pasillo y da uno la vuelta y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia. Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado. Yo voy a tratar de ayudar que él se se libere porque había dos personas que lo estaban deteniendo y el ministro estaba agarrado del quicio de la puerta impidiendo que ellos pasaran. Cuando finalmente tenían que salir me empujaron, creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo que tengo una marca aquí porque era con un escudo que llegaba hasta hasta mi cabeza. Sale un intruso y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta, muevo un librero para impedir que ingresen. En eso me quitan a mí, mueven el librero, yo pues opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma. Y yo en mi espacio ya le he gritado soy Eva Balbuena, comunícame con la embajadora, rápido, muévete, es una emergencia. Y ya cuando le dije, sí, es que se acaban de llevar al ingeniero Glass, salieron dos vehículos blindados. Contesto y me dice Eva Marta, entraron a la embajada, se están llevando al ministro, lo están sometiendo, como que me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía, ¿qué? No, no, no puede ser, ¿cómo? Voy corriendo hacia la puerta, afuera de esta puerta de la biblioteca hay una reja. Estaba ahí ya un vehículo que lo iban a meter en ese vehículo. Me impresiona porque ya era adentro de la embajada, no entendía. Después comprendimos que entraron por la avenida Naciones Unidas y de reversa lo colocaron enfrente. Todavía alcanzo a ver que lo suben a ese vehículo y arranca. No tengo más que dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron, a la canciller desde luego, a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, mi agradecimiento. Al llegar a México siente uno que es una situación diferente, se siente uno en casa y ver el recibimiento de la propia canciller en la puerta de la entrada al aeropuerto, es una sensación extraordinaria. El hecho de ver cuando arreglamos la bandera, te sientes de cierta forma derrotado, no sé, impotente. Tengo pues bastantes años en el servicio exterior y sí, para mí sí, ha sido el momento más triste de mi carrera. Pues ahí está, amigos, las lágrimas de esta señora, ¿no? Es lo que nos conmueve y la alegría para ellos de haber llegado con bien a México, porque estando en el extranjero y en manos de delincuentes como Novoa, es un peligro, ¿eh? En serio, amigos. Llegar a México y recibir el cariño de los mexicanos, qué padre. Ya vimos las expresiones de los que fueron violentados por el gobierno del inepto Novoa. Ya lo vimos. Nuestros mexicanos, ¿no? Representantes de nuestro México en Ecuador. Pues, ¿saben qué? ¿Saben qué, amigos? Lili Tellez, está miserable. ¿No le pidió disculpas al presidente de Ecuador? ¿Valiéndole madre lo que le hicieron a nuestros conacionales? No se atrevió a la muy cínica, amigos, pero es una aberración. Es una aberración. Miren nomás, amigos, pidiendo disculpas a Daniel Novoa. Increíble, amigos. Esta es la facha derechanguiza. Esta es la señora que no solamente ayer se pronunció a favor de Ecuador y lo dijo en las instalaciones del Senado de la República. Desde ahí la miserable se atrevió a defender a Ecuador y a criticar a nuestro presidente López Obrador. Es increíble la bajeza de esta mujer. Recordemos que hace un par de años recibió al boxista español y hasta firmó su acuerdo con ellos. O sea, esta señora es una miserable en pocas palabras. No le podemos llamar de otra manera a una persona mexicana, mexicana, que no siente la tristeza de nuestros conacionales, hombres y mujeres. La defensora, esta señora, Lili Tellez, amigos, la defensora de las mujeres, ¿no? Porque en cada marcha feminista, ella sale a gritonear. La defensora de las mujeres defendiendo a un presidente corrupto, neoliberal, inepto, y echándole basura y mierda a las mismas mujeres mexicanas que estuvieron siendo, que fueron agredidas ahí en la embajada en Ecuador. Es increíble. La senadora panista Lili Tellez pidió a Ecuador y a su presidente Daniel Novoa una disculpa pública a nombre de millones de mexicanos por el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó el Ibuli de Latinoamérica. Según ella, millones, ella habló por millones de mexicanos, qué basura de mujer. Creo que la única que le pidió disculpas al corrupto Daniel Novoa es ella y unos cuantos fifís y derechangos, que no llegan ni a cientos. Pero la señora diciendo, pido disculpas en nombre de millones de mexicanos. En una conferencia en la Cámara Alta, y ya sin reporteros, la legisladora sonorense acusó a López Obrador de pretender cobijar a un criminal, en referencia al asilo otorgado al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. La panista también criticó la actuación de Roberto Canseco. Fíjense nomás, el señor que fue agredido, el representante de la embajada allá en Ecuador, que fue golpeado y arrastrado por las calles de Ecuador. A este señor, esta miserable, lo criticó. La panista también criticó la actuación de Roberto Canseco, encargado de la embajada, quien trató de impedir la irrupción policiaca y militar en la sede diplomática mexicana en Quito. Un mexicano, amigos, esto me recordó a la historia de los niños héroes cuando defienden el castillo de Chapultepec y se lanzan en contra de los invasores extranjeros. Así Roberto Canseco, él defendió las puertas de la embajada y la miserable Lili Tellez lo criticó. Entre tanta mensada que dijo, aquí están algunas palabras. Me dirijo al pueblo de Ecuador y al presidente Daniel Novoa. Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Novoa una disculpa pública por el embate del bullying latinoamericano a su país. Como Ecuador ha contestado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Fíjense, sacando la frase histórica de don Benito Juárez. Pero qué mujer tan miserable, amigos, en serio. Esta es la derechanguiza, la clase fifí, los corruptos que protegen a delincuentes, confesos y que apoyan a la botarga, a la señora corrupta Xochitl Galvez. No les voy a compartir todo lo que dijo esta mujer, porque para mí es aberrante que mi gente la escuche. Pero sí les quiero compartir en donde ella, a nombre de millones de mexicanos, según, le está pidiendo perdón al neoliberal Novoa. Quiero dirigirme desde el Senado de la República de México como senadora de la República, en mi propio nombre, Lili Tellez, y en el nombre de millones de mexicanos, me dirijo al pueblo de Ecuador y al presidente Daniel Novoa. Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Novoa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. Ahí está, ahí está la miserable pidiendo disculpas. Pero no solamente lo pidió ella a su nombre, nos mete a nosotros en sus puercas disculpas. Le aclaramos, le aclaramos a ese corrupto presidente que nosotros no le pedimos disculpas ni madres. Le decimos al señor Novoa y a los ecuatorianos en general que esta miserable mujer no nos representa. Le decimos a los amigos ecuatorianos que esta mujer es una vendepatrias corrupta. Le decimos al presidente Novoa que México no le va a pedir disculpas por su actuar y por haber hecho lo que hizo en contra de nuestra embajada. Ahora, le decimos al pueblo ecuatoriano que esta mujer no es digna de representarnos en el Senado de la República. Pero vean a la facha, amigos, a la fachosa, hasta se removelea con esa actitud de corrupta. Así la situación, amigos. Pedirle disculpas a estos neoliberales no sintió en lo más mínimo dolor por lo que dijeron las mujeres violentadas allá en Ecuador. Pero qué estupidez. Claro que López Obrador contestó. Claro que López Obrador está al pendiente de quienes son estas miserias de mexicanos vendepatrias. Interna y externa. Nuestro pueblo condena esta violación a nuestra soberanía. La inmensa mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con el proceder autoritario del gobierno de Ecuador. Eso se puede constatar. Independientemente de algunos elementos, diferencias, matices, se condenan casi en la totalidad de los mexicanos, este proceder autoritario que viola nuestra soberanía, que viola el derecho internacional. Y afuera igual, la mayoría de los gobiernos de los países del mundo condenan esta acción. Ayer mismo en la OEA, aún con todo lo que significa la OEA, todos los gobiernos representados, incluso el secretario Almagro, Luis Almagro, que ha tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho. Vean nomás, es que todos condenaron el hecho, amigos, todos condenaron esa actitud tan déspota y miserable de lo que hicieron en Ecuador, pero a Lili Tellez, a esta sinvergüenza, se le ocurrió pedirle disculpas a Daniel Novoa, ni siquiera a Luis Almagro, que es el representante de la OEA, ni siquiera él, que ya lo conocemos quién es, aplaudió al gobierno ecuatoriano. Así la miseria, amigos, hay nomás para que se den cuenta, aquellos desubicados que piensan votar por estos sinvergüenzas. Miren nomás, la votarga, vamos con la votarga. En Encerrona, con Guadalupe Tadei, Xochitl Galvez pide al INE cancelar las mañaneras. Pero vean con quién está, pues, amigos, véanla, amigos, del TikTok, del YouTube, véanla. ¿Quién está detrás de Xochitl Galvez? No lo puedo creer. Bueno, sí lo creo. Puro corrupto, con Alito Moreno, con Jesús Zambrano, con Marco Cortés, con Santiago Krill, y con la Vendepatrias, el parásito que tiene 30 años ahí de mantenida en el Congreso, Kenia López Rabadán. Miren, con todos estos, fue a meterse allá al INE, y le pidió a Guadalupe Tadei que hiciera varias cosas. Le habló de seguridad, le habló de que, pues, los espectaculares, que Claudia, que gasta mucho en espectaculares, le habló de que ella no es cogupta, que ella es decente, que ella es chambeadora y que no tiene nada que ver con la corrupción. Cuando ayer el INE mismo dijo que le ha dado contratos a esta señora para que sus empresas le presten servicios al INE. Entonces, en su desesperación esta corrupta, pues, es como todo, ¿no?, el que hace el mal. ¿Qué hacen los que hacen el mal? Pues, pues, tratan de limpiarse ante la sociedad, para que si llegan chismes, pues, ya el delincuente ya se clareó, ¿no? Así está sinvergüenza. Anda yendo allá al INE para decir, yo no soy cogupta, ¿eh? Yo quiero decirles que Cheumán gasta mucho en espectaculares y en publicidad y eso. Y vengo también a decirles que cancelen las mañaneras, porque es una ofensa para nosotros, porque nos desenmascara López Obrador, es un riesgo para nuestra politiquería, es un riesgo para mí. El pueblo se está dando cuenta a través de las mañaneras que soy una rata. Señora Tadey, por favor, cancele las mañaneras. Y ahí estuvo con toda la parvada de delincuentes. Entonces, ¿cómo se protegen, amigos? ¿Cómo se tapan sus cochinadas? Al tema, obviamente, del impacto que ha tenido la mañanera en la falta de equidad en la contienda electoral. Como ustedes saben, el presidente inició conmigo hace un año diciendo que yo quería quitar los programas sociales. Ahí empezó el debate de los programas sociales, él asegura que los partidos que encabezamos esta coalición vamos a quitar los programas sociales. Y hay un daño terrible que se ha hecho saber a través de los servidores de la nación a los beneficiarios de estos programas. Le hemos pedido al INE, concretamente, que haya una campaña donde se aclare que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido, que se deje claro que es un delito electoral hacer uso de los programas sociales. Es más, hay prisión preventiva oficiosa por este tema. Y la mañanera, nosotros hemos pedido que se suspenda la mañanera. Otro daño terrible que se me hizo a mi persona, por ejemplo, fue cuando el presidente exhibió mis cuentas de mi empresa. Como ven, muy digna la señora, y mentirosa hasta la madre, porque los programas sociales sí tienen nombre. Los programas sociales tienen el nombre de la 4T, de Morena y de López Obrador, aunque le pese a esta corrupta miserable. Sí tienen nombre, ¿cómo que no? Y la idea surgió de López Obrador desde que fue jefe de gobierno en el 2000 en la Ciudad de México. Ahí empezó la idea. Y que no venga a decir la corrupta que ella jamás dijo que los programas sociales se tendrían que cancelar, cuando sí lo dijo. Ella lo dijo que tendrían que ser temporales y que les tendrían que dar habilidades a los adultos mayores. ¿Cómo ven? Pero negándolo, ¿no? Diciéndole al INE que haga, miren esta señora pues, si no es ni presidente y ya andan de gandallas, ahora imagínense la de presidente. Si es una mísera corrupta que anda de candidata y va a exigirle al INE que se pongan de pechito ante ella y ante ellos los corruptos, que haga una campaña. Vean nomás, una candidata dándole instrucciones al INE, al encargado de las elecciones. Esto no pasaba ni con Lorenzo Córdoba. Una candidata yendo a pedirle al INE que haga su trabajo y que le diga a la gente que los programas sociales no son de ningún partido. Si sabemos que todo esto que reciben nuestros chulos adultos mayores es gracias a la idea de López Obrador. Ya sabemos que no es con el dinero de López Obrador, es con el dinero de nuestros impuestos. Pero estos desgraciados tuvieron setenta y tantos años, no, que setenta y tantos, noventa y cinco años los del PRI para dar una ayuda. Y hasta hoy, después de noventa y cinco años, se dan cuenta que sí hay dinero para ayudar a los jóvenes, para ayudar a los adultos mayores, ¿no? Pues allá anduvo con toda la parvada de sus delincuentes. Ahí, mírenla. Que afecte el uso indebido como empresaria, se me quiere atribuir cosas que desde el punto de vista legal no hay nada, he pagado impuestos, mis contratos que obtuve o llegué a obtener por el gobierno son contratos totalmente ilícitos, transparentes. Y el daño que se me generó fue la sensación de que yo me robé ese dinero cuando lo que se puso es que se había facturado un monto y esa es la agresión que sufrí de la mañanera que sigo sufriendo. Ha habido muchísimas medidas cautelares para que el presidente deje de mencionarme la mañanera y los propios consejeros pues dicen que lo único que pueden hacer es emitir medidas cautelares. A ver, a ver, aclarando señora Botarga, usted si bien hizo los negocios claros, los hizo cuando estuvo al frente de la delegación, los ha hecho cuando ha estado al frente en el Senado, no se haga taruga. Ah, es que ahora dice, es que los hace mi esposo porque él es el dueño. No, ella es socia de sus dos empresas, que no se haga taruga. Ahora, que AMLO la ha mencionado, amigos, AMLO no la ha mencionado para nada, para nada. Desde que los corruptos del trife ordenaron que no la mencionara la señora corrupta, jamás la ha mencionado AMLO. Ahora dice que eso le ha afectado. Eso no, señora corrupta, eso no le ha afectado. Lo que le afecta a usted es estar con el miserable Alito Moreno como su embajador y con esta parvada de delincuentes como Santiago Krill, que ya todo México lo conoce, que es un bandido. Eso es lo que le ha afectado, señora Xochitl. No nos hagamos tarugos. No, no es que no la querramos por su físico. No es que no la querramos porque se ha quemado tres amantes. No es que no la querramos porque su niña tenga dos actas de nacimiento. No se engañe. No se vaya por otro lado, señora Botarga. La aborrecemos porque usted representa a los bandidos de siempre. A esos miserables bandidos que han tenido a nuestra comunidad en la peor porquería. Sin calles pavimentadas, sin drenajes, sin agua potable, sin energía eléctrica. Eso lo ha hecho el PRI. Y ahora los miserables quieren que Morena haga milagros en cinco años parvada de delincuentes. Pero la reparación del daño que se ha hecho, pues se tiene que buscar en los tribunales. Hemos pedido que se cancelen las mañaneras, dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda. Y por otro lado, yo quisiera decirle a la señora Sheinbaum, aquí en el INE... Ahí está. Ah, pero ella sí habla de los hijos de AMLO. Ella sí inventa mentiras de los hijos de AMLO. Ella sí tuvo el descaro de ir hasta Houston, Texas, a evidenciar la Casa Gris. Ella sí puede decir que en el Tren Maya se está poniendo una grava pésima, ¿no? Y que ahí están involucrados los hijos de AMLO sin una sola prueba. Ahí sí, ella sí puede hablar. Ella sí puede vociferar. Imagínense lo que anda haciendo ahorita que es candidata. Así son estos miserables, amigos, gandallas. No les gusta que uno los critique, no les gusta que uno los señale. Y luego, luego quieren acabar. ¿Quieren acabar con las mañaneras? La información que tenemos el pueblo sabio. Ah, pero ¿por qué no pide que se cancele en los programas de Fórmula, de Televisa, de Teddy Azteca, cuando el miserable Javier Alatorre anda diciendo, no le hagan caso a Hugo López-Gatell? Él, imagínense, ah, eso no, ¿verdad? Eso no se toca. Eso no se toca porque es lo que nos favorece ahorita que estamos derrotados. Esa es la desesperación, amigos, de esta miserable mujer. ¿Y por qué hace todo eso? Porque ella bien sabe que va a perder. Yo no sé ya para qué están gastando dinero. Yo no sé para qué se están estresando. Ah, pero aquí hay algo bien importante, amigos. El corrupto de Alito y el corrupto de Marco Cortés y el corrupto de Jesús Zambrano, lo que están esperando, pues es lo que les deje de beneficio por la vendimia que hicieron de curules. Es lo que les interesa, amigos. Porque ya saben que están derrotados. Y sus esperanzas es que les vayan a seguir pagando dinero los corruptos que quieren acabar con México para que estos güeyes sigan en contra del bienestar de México. Y que sigamos con calles, con terracería, que la gente siga viviendo en casitas de cartón y de carrizo. Es lo que ellos quieren, amigos, mientras los muy fachos en la opulencia, ¿no? Sinismo de verdad, amigos. Pues ya me voy, ya nos vamos a almorzar. Gracias a la banda Lapicera. Saluditos a Araceli, saludos a Rafael Rosales, a mi tocayo José Luis, al Jimmy Boy, que está aquí con todos nosotros, diciendo que están desesperados. Karen Pérez Flores, muchas gracias. Tere Rodríguez, Doe, también aquí acompañándonos. El Blum, famoso Blum. Don Rodolfo Rudy, también nuestro gran amigo que siempre nos acompaña. Norita Ríos, Juan Diego, a los Tocrips, muchas gracias. Gracias a Alicia Palma. Pues gracias, amigos, realmente por su linda compañía y por ese maravilloso like. Pásenla muy bien. Gracias a los más de 4,220 amigos que hoy vinieron a desayunar aquí junto con todos nosotros. Cuídense, nos vemos a la una en José Lápiz Informa, no se les vaya a olvidar. Y a las 3 y media de regreso. Gracias, gracias por su linda compañía. Abrazos a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.